Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán Con el objetivo de tener policías más profesionales, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán capacita a los miembros adscritos al grupo de motociclistas relámpagos a través del curso táctico motorizado. Estos elementos pertenecientes al área operativa realizan actividades que las unidades patrulla no pueden desarrollar por la dificultad o estrechez de los caminos. Cabe destacar que en circunstancias especiales, las unidades moto pueden subir por banquetas o entrar por callejones a donde una unidad de más ejes no podría acceder. La capacitación constará de 72 lecciones en las cuales reforzarán sus conocimientos en el uso de frenos, maniobras en lugares estrechos o de difícil acceso, así como el uso del arma y la motocicleta como protección en circunstancias de peligro. Policía de Chimalhuacán, trabajamos juntos contra la inseguridad. Policía de Chimalhuacán